hola que tal amigos muy buenas noches buenos días buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre yudiel flores tobar el coyote consentido el día de hoy estoy preocupado estoy molesto estoy encabronado en la tardecita vi un vídeo del ipc este perdón del representante del pan en el ipc y habla prácticamente de que el fraude está a punto de consumarse en tuxtla gutiérrez hoy quiero dirigir esto pidiendo auxilio a toda la gente de todo méxico a toda la gente de todo el estado de chiapas para que viralicemos este vídeo este es un llamado real es un llamado atento a toda 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 la gente que todo el país sepa se entere del cómo se está consumando este fraude y que si manuel velasco que dicen que no tiene ninguna injerencia en este tipo de cosas que por supuesto que las tiene por supuesto que las tiene si manuel velasco a través de todas las marañas que está haciendo junto con su equipo le dan el gane a fernando castellanos calimayor aún por encima de la voluntad del pueblo de tuxtla que te quede bien claro manuel velasco que de ahora en adelante no es nada más el hecho de que voy a dirigir mis vídeos en contra del partido verde hoy más que nunca vas a estar bien vigilado y de mi persona cabe y no me importa si llego a caer en la cárcel por el hecho de tener que decir cosas y después me inventen pendejadas porque así se las lleva tu equipo y así lo hemos comprobado a mí me vale madre si el día de mañana me muero por el hecho de decir la verdad y de no dejar que estos hijos de su puta madre empezando por la cabeza que es manuel velasco consuman y hagan lo que se les dé su chingada gana con el pueblo lo único que yo espero y de verdad es lo único que yo espero es que el pueblo de chiapas despierte y que todo méxico despierte ante una situación que aquí se consuma con manuel velasco pero a nivel nacional se consuma con peña nieto es verdaderamente vergonzoso y doloroso y se los digo de verdad estoy estoy encabronado estoy molesto estoy frustrado de ver como unos cuantos tienen el poder y los muchos que podemos quitarles ese poder nos quedamos ahí parados como que nada pasará muchos años han pasado anda y hoy estamos como estamos porque lo hemos permitido a mí no me importa qué es lo que suceda lo único que les pido es que espero que si voy a la cárcel que espero que si me matan que espero que si me pasa algo a mí o mi familia realmente valga la pena yo creo que vale la pena alguien me decía oye te han amenazado cuídate échale ganas saben una cosa banda se los digo de verdad si yo me muriera si a mí me mataran por defender lo que quiero y lo que amo bienvenidas a la muerte banda vamos en la calle y por 50 pesos nos matan cabrón vamos en la calle y cualquier pendejo te atropella chocas puedes tener un accidente cualquiera se muere yo no sé cómo voy a morir banda pero si sé cómo voy a vivir y yo no voy a vivir arrodillado cabrón me duele un chingo lo que está pasando en Chiapas me duele un chingo lo que está pasando en Tuxtla no es el capricho del candidato del PAN por querer ser presidente cabrón es la voluntad de la mayoría cabrón que salió a votar y le rompieron la puta madre el verde Manuel Velasco no lo va a entender ya lo sabemos queda demostrado Manuel Velasco que si hoy se consume el puto fraude oye mire voy a hacer tu pinche agarrapata cabrón de ti de toda tu bola de la de culos hijo de tu puta madre sin importar a donde tope wey ojalá y la gente pueda entender lo que realmente está pasando sé que muchos hijos de su puta madre van a decir ay cabrón estás llorando me vale madre me vale madre cabrón que la gente no ve como la pinche miseria wey nos chinga cada día la gente de las comunidades wey despertemos chingada madre denle vuelta a este pinche video gente me vale madre que me digan que soy un chillón y la chingada me vale madre lo que realmente me interesa es que hagamos conciencia cabrón y que quede bien claro que si Manuel Velasco consume el pinche fraude con toda su bola de la de culos en el IEPC en el estado de Chiapas que quede bien guardado y que México no se desmemorice cabrón que cuando este hijo de su puta madre quiera algo más lo mandemos a chingar a su puta madre todos me vale madre que sea el pinche gobernador que 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 puta me amenacen chinguen a su puta madre prefiero morirme que vivir así cabrón si me van a dar la madre ahora el hijo es de su puta madre ya saben que aquí estoy y aquí voy a estar siempre pendejos no quería decir groserías gente el video en realidad no lo estaba haciendo para esto el video lo estaba haciendo solamente para decirles que si se llega a consumar este fraude queda ya visto de como vivimos en Chiapas y si dejan que este cabrón crezca así es como vamos a vivir en México corran este video en todas las redes en los celulares no se pueda si quieren borrenle en mi jeta cabrón a mi no me interesa hacerme famoso cabrón a mi lo que me interesa es que las cosas se hagan bien yo no tengo ningún pinche interés en Comitán apoyé a Fox pero a poco ustedes creen que yo quiero un pinche hueso y que después me embarré yo con 50, 100 mil un millón, dos millones, cinco millones de pesos y que me pueda llover a la cara a mis hijos el día de mañana porque sabe que su padre es un farsante yo no yo no cabrón yo sé que muchos sí pero esos son ellos wey yo no lo necesito gente solo quiero que quede claro y que quede bien claro Manuel consuman ese pinche fraude y a partir de hoy no te voy a dejar ni a sol, ni a sombra, ni a ti ni a uno solo de tus lameculos cabrón cada una de las cosas que hagan cada pinche robo y cada pinche peso que se lleven que le pertenece a nuestra gente lo van a pagar hijos de su puta madre y lo van a pagar a la derecha cabrón no estoy amenazando ni me estoy volviendo loco estoy diciendo la verdad cabrón y así me vuelve a mantener hijo de tu puta madre cabrón ni un pinche voto más al verde chingas a tu puta madre Manuel si lo haces cabrón chinga tu madre pinche gobernador del estado de Chiapas váyanse a la mierda pinches verdes hijos de puta joriendo al pueblo golpeando a las personas inocentes chingan a su puta madre pendejos váyanse a la verga a todos hijos de su puta madre ni un voto más al pinche verde raza y no estoy llorando no estoy llorando se les juro no estoy llorando porque yo sienta miedo la chingada lloró de pinche coraje cabrón si a ustedes no les duele ver a sus hijos en la mierda a mi si me la veo en el futuro de ellos en la mierda Chiapas despierta hijo de su puta madre despierta cabrón chinga tu puta madre si consumas este perro chingas a toda tu puta madre cabrón di un voto más al verde raza y que quede bien claro ni a sol ni a sombra cabrón chingas a todo chingas a todo chingas a todo chingas a todo chingas a todo